¿Qué es el protocolo de ingreso a las personas oriundas de dicha provincia? ¿Qué es el protocolo de ingreso a las personas oriundas de dicha provincia? ¿Qué es el protocolo de ingreso a las personas oriundas de dicha provincia? ¿Qué es el protocolo de ingreso a las personas oriundas de dicha provincia? ¿Qué es el protocolo de ingreso a las personas oriundas de dicha provincia? ¿Qué es el protocolo de ingreso a las personas oriundas de dicha provincia?